Buenas noches amigos, oficialmente se cumplen 20 años del uso masivo de la red de internet en nuestro país. Pero hay una historia anterior, una historia que entronca perfectamente con los ecos de una década, una década antes, 1984, cuando sonaba el hipnótico y extraño The Model, The Craftwork, como ecos de un mundo que se abría a las posibilidades increíbles de la informática, como si un universo nuevo estuviese delante de la pantalla del ordenador. Esta noche nos vamos a preguntar si el viaje ha merecido la pena, si 20 años, 30 en este caso, de los inicios, de los remotos inicios de la arqueología informática, si todo ha merecido la pena, si estamos ante un imperio de luz o un mundo de sombras. Y llega el final de 1993 y el principio de 1994, se cumplen 20 años, un hombre con nombre y apellidos, Jordi Adele, en la Universidad de Castellón, funda www.uji.es, universidadyaumeprimero.es. Es el primero en instalar un servidor web en nuestro país. Él pertenecía a los servicios de informática de la Universidad de Castellón. En este caso es el Quijote, en este caso es el pionero, la primera persona, repito, con nombre y apellido, que se zambulle en un mundo que se conocía, en Estados Unidos. En los Estados Unidos, concretamente, había ya unos 6 millones de usuarios. Y ahí comienza el salto que seguramente muchos recordaréis. Entre 1995 y 1998 hay 200 proveedores de Internet. Y al final de ese año hay 300.000 computadoras interconectadas. Pero voy más allá. Mi buen amigo Diego Marañón, de una mente que ha crecido también con Internet, me ponía en las manos esta página. Leeré un simple fragmento. El mundo al alcance del ordenador. Diario El Mundo, Diario La Vanguardia, perdón, Diario La Vanguardia. 8 de diciembre de 1993. Y sería el primer reportaje sobre algo nuevo que estaba por llegar. Y os voy a leer un par de frases para que entendáis la enorme expectación. La ingenuidad, diría yo. La inocencia, diría yo. Un mundo nuevo. Un mundo muy blanco. Un mundo muy limpio. Decía, Estados Unidos inventa la vida online, con millones de usuarios conectados por PC. Instale un modem y un software de comunicaciones a su ordenador. Conéctelo por línea telefónica. Y el mundo será suyo. Habrá entrado en el ciberespacio. Por el precio de una llamada de teléfono, podrá enviar mensajes a colegas o amigos de cualquier parte del mundo. Participar en conversaciones sobre deportes, astronomía, arte, gastronomía, viajes, política. O acceder al conocimiento de las más prestigiosas universidades. Aseguraban los sabios de entonces, 1993-94, en un futuro se podrá conectar el PC de la oficina o del domicilio a las grandes redes de información, acceder a las grandes bibliotecas del mundo, consultar las revistas técnicas, leer los clásicos de la literatura a través de la pantalla de tu propio ordenador. ¿No es maravilloso? Algunos sabios, bien reconocidos en aquel momento como pioneros de la red de redes, como Reinhold, decía, por ahora nadie controla el funcionamiento de Internet. Ni la mayor parte de la información que circula por las carreteras electrónicas del planeta. Los ciudadanos han de organizarse e impedir que los gobiernos o grandes empresas aniquilen este enorme potencial democrático. Si lo conseguimos, esta tecnología cambiará la naturaleza del discurso político, y la estructura de la sociedad. Cada usuario será una voz y un editor en potencia, un editor de información. Eso aseguraba este pope del recién iniciado ciberespacio. ¿Se ha cumplido la profecía? 1 y 38, bienvenidos amigos. Hablamos de Internet que cumple años, 20 a nivel masivo en España, desde el primer momento en que se convierte nuestro país en un receptor más y emisor de contenidos de Internet. Aquella primera página web en España era una pantalla, una pantalla en un tono ilisado, y con cuatro enlaces a los pocos sitios que existían en otros lugares. Nada más. Pero ahí comenzaba el futuro. Hace apenas un mes yo tuve una experiencia, una experiencia que a mí me ha hecho reflexionar mucho, y por eso uno, ambos conceptos esta noche, a ver si os interesa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué expectativas había? ¿Qué posibilidades se han logrado? Si hemos crecido, nos hemos hecho mejores, tenemos más posibilidades de conocer lo que nos rodea, el conocimiento en nuestra mano, o si también ha aparecido esa sombra eterna que parece que en ocasiones nos invade. Fue una experiencia iniciática porque realmente yo me sentí como un ser despedazado viajando por el inframundo, no lo puedo negar. De pronto, yo no lo conocía, por accidente me precipité en una serie de páginas que me causaron un horror y un pavor que ha estado dentro de mi alma durante varias semanas. Incluso dije al finalizar el programa de Cuarto Milenio que he estado perdiendo la fe en el ser humano. Fue tal el shock, tal la sobredosis, tal el impacto de lo que vi que me costó incluso pronunciar palabra. Con el resplandor de la pantalla fui contemplando, casi sin creerlo, una súbita mezcolanza de imágenes que, por desgracia, no eran ficción. Y me sentía como el viejo héroe que es atrapado por las fuerzas del inframundo y es destrozado, pero que tiene que entender lo que está pasando. Por eso hacemos este programa esta noche. Resulta que la decapitación, la amputación, la violación, la vejación, todo eso se concentraba en diferentes páginas y además con comentarios realmente bochornosos, comentarios realmente hirientes, comentarios de personas que parecían disfrutar con el acontecimiento, con lo que se veía. Era el horror a nivel global, era el horror como nunca antes el ser humano lo había visto. Era el sueño de Internet, el sueño de la posibilidad de alcanzar el conocimiento, de evolucionar, de ir un paso más, convertido en ascuas infernales, en lo peor de nuestra especie. Y entonces, en un viaje de horas, yo sentí de verdad llorar mi alma porque no podía entender ni qué se sucediese, ni verlo de forma tan cruda y sobre todo, los comentarios me transmitían la total insensibilidad de alguna parte de la sociedad, como si fuera un simple pasatiempo, un juego, ¡Ey! Ahí va el siguiente vídeo. Este aún es más macabro. Y entonces lo sentí así y lo trasladé así. ¿A quién interesa todo esto? ¿Cómo es posible? ¿La joya de la creación de Internet se ha revelado contra nosotros? ¿Quién está dominando los hilos? ¿Interesa que seamos insensibles ante esto? ¿Cómo es posible que nadie proteja a los niños, a los más jóvenes? ¿Cómo es posible que en esta desidia en la que vivimos un muchacho de 10 años, una muchacha de 12, puedan estar viendo a solas decapitaciones, vejaciones, violaciones, linchamientos, quemas de seres humanos, lapidaciones, una tras otra? ¿Y cómo algunos seres humanos negocian, ganan dinero, disfrutan con todo esto? ¿Esto siempre ha estado ahí? ¿Internet es el reflejo del mundo? ¿O el mundo se ha hecho peor con Internet? Yo os puedo decir sinceramente que pocas veces he recibido un impacto de tales dimensiones. Me sentí triste por el ser humano, triste por todos nosotros. Me sentí absolutamente derrotado, como pocas veces en mi vida. Soy entusiasta, estoy lleno de fe, y sin embargo estuve a punto de perderla. ¿Era demasiada la sobredosis? ¿El ser humano es eso? ¿O solo es un corpúsculo muy pequeño? ¿Siempre han estado los perturbados, lo peor de la especie, lo diabólico? ¿Somos todos iguales? No, es imposible ser igual que eso. Pero, ¿podremos superarlo? ¿Hay esperanza? ¿Hay luz? ¿Internet en el fondo nos va a proporcionar herramientas para dar el salto? ¿Para superar incluso esto? ¿Qué opináis? Yo quedé muy trastocado. Tengo que decir una cosa. La respuesta que he recibido, por ejemplo, a través de redes sociales, del Facebook, me ha emocionado como pocas veces en mi vida. Me habéis dado el ejemplo de que, claro, hay que tener fe en el ser humano. Absoluta fe. Porque son muchos, sois muchos, somos muchos, los que creemos en ese camino de luz contra las sombras. A veces enfrentarnos a esas imágenes nos hacen tomar partido. No queremos saber nada de eso. Tenemos que contribuir a que eso no ocurra. El espanto y el horror pueden hacerte cambiar radicalmente y darte cuenta de lo que importa de verdad. ¿Estará ocurriendo? ¿Podremos hacerlo? ¿Nuestro camino tiene sentido? Pues de todo eso y mucho más, hablamos esta noche. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3 Cabena Ser Estábamos escuchando el canto de la Sibila Dead Can Dance pues eso, como sumergiéndonos, ¿verdad? en otro mundo. Lo primero que hacemos antes de saludar al maestro Enrique de Vicente es dar las líneas de contacto porque sea algo positivo desde luego que nos ha traído la red. Evidentemente. Yo no sé dónde está la verdad. No creáis que yo por mi experiencia amarga quiero amargar a los demás. Al revés. Lo que quiero es esperanzarme. Pero vamos a analizar el fenómeno entre todos. Líneas de contacto, redes sociales. Algo que ha traído muchas cosas buenas también. Por ejemplo, saber la rapidez que tenéis los titulares, la capacidad de análisis. Y en este caso, en esta semana os lo aseguro, Guillermo León me contaba que nunca había habido un un comentario tan extenso. Unas 600.000 personas habían pasado por él en apenas dos días. Y qué mensajes más hermosos. Madre mía, cómo no tener fe en el ser humano cuando estáis ahí, de esa forma. Así que líneas de contacto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Vamos a ver, vamos a bucear entre luz y sombra. Vamos con la batalla eterna. Y hoy será muy importante la calidad de vuestros comentarios, como siempre. Y es muy importante decir que no nos vamos a comer una hora. Aunque cambie el horario, nosotros, Milenio, va a continuar con su horario habitual. Es decir, acabaremos una hora más tarde, pero no vamos a hacer nuestras horas. Esas dos horas y media que siempre damos los fines de semana, pues vamos a estar aquí. Que nos lo preguntaban a través de las redes muchísimo. Y ahora vamos a dar esas vías de contacto. A través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Con Fermín Agustí, Diego Marañón ya preparado, Guillermo León, hablando de Internet, pues imaginaos, controlando todo en la Nave del Misterio. También en el Facebook Ojo de Cuarto Milenio, que es un Facebook compartido. Otro Facebook de enorme éxito es el de nuestro compañero y maestro Enrique de Vicente en Año Cero, que también recomendamos, por supuesto. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenías que estar aquí. Hombre, tenía que estar aquí y estoy encantado de emprender ese viaje a las profundidades del ciberespacio a bordo de esta Nave del Misterio comandada por Iker Jasón y con el resto de los, ¿cómo os podría llamar? Intranautas. Todos juntos para contar algo que estoy seguro que va a interesar. Enrique está porque, como tantas otras veces, a mí me han enseñado muchas cosas y quiero que nos cuente algunas. Y podéis estar de acuerdo o en total desacuerdo. Eso es lo bonito. Lo que queremos esta noche es no ser trending topic en el aspecto puramente material. No, no. Trending topic interior de todos vosotros. Que lo que contemos os pueda transformar, ayudar. o todo lo contrario y espero que no. Pero hay que reflexionar. Llevamos 20 años e internet cumple su mayoría de edad. Vamos a contar cosas que yo creo que no se conocen habitualmente. Fíjate, Enrique, a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo después de ese comentario que está disponible en la Nave del Misterio, en las redes, y que en el fondo se resumiría más o menos en lo que he intentado contar en este inicio. Perdón, intentado contar, tengo que añadirlo, porque yo cerroba los ojos. Sin un papel, sin un guión, sin un esquema adelante, la gente que no te conoce, que no puede estar como estoy yo al lado tuyo, pensará que tú esto te lo escribes antes. ¿Cómo? Que te escribes los comentarios que haces a lo largo de Cuarto Milenio. Y no, lo haces todo sin guión, de corazón. Bueno, pero como todos los que estamos aquí, Enrique. Por eso conmueves y yo te digo que por eso este comentario ha sido bestseller. O sea, yo lo que he visto que más gente ha leído no solo en tus webs, sino cuando yo lo he colgado en la mía, récord absoluto. Pero fíjate, y por eso empezamos por ahí y por favor no lo veáis como una cuestión de colatría, es que a mí me ha afectado de verdad, es que yo he estado preocupado de verdad, es que he tenido ese shock brutal en mi alma y me voy recomponiendo poco a poco y gracias a vosotros también y gracias al afecto y a ver que hay tantos ejemplos buenos que hoy vamos a dar que merece la pena la lucha, pero claro, el primer alabonazo es tremendo. Bueno, pues mucha gente, Enrique, me decía lo increíble es que esto ocurre, esas webs, esa maldad, ese regodeo en la maldad, esa parte tan oscura, como si no fuese nada compartido en los patios de los colegios en ocasiones, como si fuese el último chiste gracioso, como algo tan banal, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? pues muchas personas, parte del público me decía me aterra también como a ti y me aterra una doble cosa que es que no se lo he oído en la televisión a nadie. y por favor no toméis esto como, uy, ¿qué se cree este tipo? Yo he dicho lo que he sentido en mi cuerpo cuando me he enfrentado por accidente, estaba además en Alicante una noche y viendo las imágenes terribles y tristes de unas niñas que pegaban a otra, me precipité, pero sin darme cuenta, tres clics, no estamos hablando, por favor, ni de deep web, ni de cosas que ya no me puedo ni imaginar lo que puede haber ahí. Estabamos hablando de webs normales con sus enlaces y sobre todo con esa sensación de que el dolor no importa. Y ojo, esta es una parte nada más, las sombras, las luces también hay que contarlas porque seguramente jamás el ser humano soñó con, en su misma mano, tener todo el conocimiento o gran parte del conocimiento. Ahora, ¿qué nos hemos dejado en el camino? Pues ahí está la balanza y me gustaría que opinaseis libremente. Santiago Camacho, buenas noches compañero. Buenas noches Iker. Y además que es que de internet tú eres uno de los pioneros en hablar de internet en este formato de los temas del misterio, siempre con la duda de ¿quién está detrás? ¿Qué pretende? ¿Si hay una coordenada o es la propia naturaleza de un sistema imparable? ¿Si prima lo malo sobre lo bueno? ¿Si es un puro reflejo de la sociedad? Ahora vamos a debatirlo y vamos a contarlo. Clara Teoces compañero, buenas noches. Muy buenas noches Iker. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que habrá muchas más cosas esta noche. Entre otras investigación y archivo. Vamos a disfrutar y vamos a sobrecogernos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches Iker. Y también sé impactado por todo esto que hemos ido analizando y que podéis en cualquier momento intervenir en el debate. Vamos a abrir con el maestro Enrique de Vicente que tiene unas ideas que para muchos son muy particulares y que como tantas veces ocurre y ha pasado con las cuestiones de Santiago Camacho han pasado muchas veces del ámbito de la conspiración que a muchos les hace mucha gracia lo de la conspiración. A mí no me hace ninguna gracia. A mí me parece muy serio. Y me parece muy serio porque de pronto eso acaba en las portadas de los periódicos serios, entre comillas serios. Y de pronto los temas que hace 15 años eran conspiración resulta que son los temas que importan a la sociedad y con los que nos controlan. Luz y Sombra, Internet, Enrique, vamos a lanzar una serie de titulares. Después de 20 años siguiendo muy atentamente el fenómeno, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué opinas? Pues estamos ahí en la encrucijada que ya se planteó al comienzo. Te mostraba un artículo que habíamos publicado en el año cero hace 20 años escrito por el autor de un verdadero hit musical del año 2013, es decir, por el autor de la canción del hombre quemado, Pablo Villarrubia, y él se planteaba ya en aquel entonces, él decía ¿qué se esconde tras Internet? Y decía ¿quién controla esta poderosa máquina de comunicaciones? ¿Con qué oscuros fines? ¿Nos hará más libres o es un peligro para la humanidad? Yo diría ambas cosas. Pero vamos a ver, de estar ahí en esa mística del ciberespacio que se planteaba ya entonces, realmente nos ofrece las posibilidades de un paraíso del conocimiento. Pero, también, yo me planteaba ¿paraíso, infierno o limbo? Yo creo que se ha convertido más bien en el limbo. Lo siento, pero voy a ser provocador una vez más a conciencia. En el limbo, no de los gustos, de los bobos. Es decir, es muy fácil, y entre los bobos me incluyo, muy fácil quedarse colgado en Internet. Y claro, si alguien se queda colgado, de repente, asombrado, espantado, como tú te quedaste esa aquella noche, ¿qué puede ocurrir? Se planteaba, al principio de Internet planteábamos si Internet podría ser el equivalente a, es decir, ese Internet titulábamos aquí el nuevo reino del espíritu, puede ser el equivalente a esos archivos acásicos de los que hablaban hace ya siglo y medio los teósofos por primera vez, es decir, un reino virtual, espiritual, donde estaba toda la información, porque ese es un concepto reciente, hace un siglo y medio, donde está toda la información de la historia de la humanidad acumulada, eso se ha plasmado. Es alucinante, pero realmente Internet no tomamos conciencia de que existe infinita más información que la que era accesible en todo el planeta hace un siglo, pero además existen imágenes, existen vídeos, músicas, todo, permite una interrelación tremenda, ahí podemos encontrar en Internet por mucho que nos asombre, o sea, toda la información que los iniciados de cualquier época anhelaban encontrar, o sea, gente que se pasaban diez años a la puerta de un monasterio para que les permitieran ser iniciados en ciertas técnicas, las técnicas están en Internet, técnicas que permiten transformarse, alcanzar unos niveles de realización increíbles, os lo aseguro, técnicas, por ejemplo, taoístas, pero ¿qué ocurre? Que nadie las pone en práctica, nadie las utiliza, por el contrario, los usuarios de Internet como bobos nos quedamos colgados en cualquier estupidez, aunque esa estupidez sea una cadena de información, ¿cuál es la clave de eso? La clave la han dicho algunos informáticos, el exceso de información mata la información, ¿cuál es la otra clave? Es esa que tú ya enunciaste en aquel cierre de cuarto milenio y has vuelto a recordar hoy, es la desensibilización sistemática, es decir, al igual que a medida que vas viendo noticias, 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 por ejemplo, de guerras, de historias, al final ya te da lo mismo que hay guerras en cualquier sitio, si es algo normal, fíjate, cuando uno se va por unos vericuetos como esos infernales que tú te introdujiste en tu descenso a los infiernos, a las regiones inferiores, y se ven todas esas cosas, uno se insensibiliza, ya le da lo mismo, ve matar, golpear a alguien delante, ve como ciertos individuos golpean hasta la muerte a un inmigrante, por ejemplo, escena que ya se está llevando a cabo en esta Europa en la que vivimos y le da lo mismo, es algo normal, es decir, en eso se ha convertido la gran posibilidad de interno. ¿De acuerdo? De acuerdo, por supuesto, como no voy a estar de acuerdo. Fíjate que los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando debemos de sentirnos privilegiados por fortuna o por desgracia porque probablemente hemos vivido los 20 años que más han cambiado el mundo en la historia. La mayor parte no somos conscientes de eso, de que este invento, vamos a ponerle del diablo, nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de entretenernos, la forma de acceder a la información, la forma de amarnos, la forma de relacionarnos, la forma de tener parejas, la forma de tener hijos, nos ha cambiado absolutamente todo. Decías en ese artículo, decía ese artículo que Internet prometía hace 20 años poner el mundo al alcance de nuestra mano. Me ha venido a la mente un viejo adagio que dice ten mucho cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Y esa promesa se ha cumplido. Internet nos ha puesto el mundo al alcance de la mano. El problema es que no podemos elegir qué parte del mundo. Nos ha puesto todo el mundo al alcance de la mano. Lo mejor y lo peor. La depravación y la virtud. Las técnicas taboístas y las decapitaciones de los narcos mexicanos. Todo a un clic de distancia. Esa promesa se ha cumplido. Lo que pasa es que nadie pensaba cuando se hizo esa promesa en la dimensión de lo que se estaba prometiendo. Y por último se ha creado un mundo nuevo. Se ha creado eso tan bonito del ciberespacio. Tampoco estos 20 años han sido margen para que nos demos cuenta de que es un territorio nuevo, es un ecosistema nuevo y es una sociedad nueva que no tiene nada que ver y tiene apenas unos conductos de comunicación con el mundo real digamoslo así. Tanto es así que fíjate que se lo comentaba a Enrique en la redacción es que ya tiene hasta sus propias digamoslo así sociedades secretas. Ya ha creado sus propios criptogrupos. Claro, nosotros hablamos de los Illuminati. Ahí ya existen los numerati un criptogrupo propio de internet formado por gente muy poderosa de grandes compañías de la red por matemáticos por lingüistas por gente que sabe que si consigue identificar la realidad de cada ser humano a través de sus gustos a través de lo que ve de sus películas de sus amistades de la música que escucha de las noticias que le interesan y las que no primero pueden ganar muchísimo dinero y lo están ganando vendiendo esa información a otros ¿para qué? para vendernos cosas para vendernos ideas para vendernos políticos para vendernos operaciones geopolíticas de gran calado para vendernos enemigos a los que odiar pero también esa es la herramienta para transformar la realidad interna de cada ser humano y convertirla en otra cosa moldearla a voluntad ese es el propósito de esos misteriosos numerati y ese propósito es muchísimo más ambicioso que el que se haya planteado nunca cualquier sociedad secreta de la realidad de la ficción o de cualquier teoría de la conspiración ¿a quién interesa esto? ¿hay un dominio general? ¿hay unas coordenadas para que vayamos por un lado o por otro nunca hubo tanta información en nuestro poder de tan fácil acceso y en el aspecto más positivo es maravilloso y por supuesto esta noche me gustaría que me dijerais que es lo mejor de la red para todos vosotros o algún sitio que recomendéis algo objetivo que represente la luz que yo creo que es muy evidente todo ese conocimiento precisamente un día José Manuel Nieves esto no es bueno o es malo me dijo recuerdo con un compañero con un colega estábamos hablando teníamos una duda en concreto no sé si era sobre una especie zoológica o no sé sobre qué era de inmediato uno de ellos sacó la tableta en mitad del restaurante pulso y a los 12 segundos estaba la respuesta y Nieves se quedó un poco sorprendido reflexionó y dijo ¿te acuerdas? cuando aún teníamos dudas es un mundo nuevo el que se abre ante nosotros con posibilidades muy positivas y otras quizá desde luego no tanto por ejemplo hablando del cerebro humano la relación internet cerebro humano vamos a entrar en eso yo me preguntaba evidentemente en mi viaje a los infiernos infiernos que algunos que dices cómo se ha encallecido el alma humana de algunos ¿no? cómo hay algunos que todavía piensan que yo puedo ser un mojigato o que hay como impresión que alma más encallecida repito cuando no sientes nada ante el dolor ante la vejación ante lo diabólico que está ahí se dijo en su día ha dicho Santi en plan casi cómico ¿no? lo de invento del diablo pero se dijo en su día que había relaciones reales ¿no? es decir que alguien había diseñado todo esto sabiendo que no iba a ser muy bueno en el futuro y sabiendo lo que iba a pasar suena fuerte pero lo comentaremos también el cerebro humano el cerebro de los niños por ejemplo el cerebro en formación el cerebro que tiene que tener afecto el cerebro que tiene que estar con buenos estímulos abandonado a lo que hay en internet sería incomprensible que muchas cosas del mundo real que ocurren en internet no se legislasen o no se pusiese un filtro las voces constantes dicen que bueno que ya hay filtros que los padres o sea hay una división en mi opinión personal lo digo entre la realidad vertiginosa del ciberespacio y de sus propias leyes y las personas del mundo real que son los que tienen poder en este momento generacional no se enteran absolutamente de nada no saben nada creen que saben y no saben nada y hablan de cosas que ya son prehistoria al día siguiente entonces esa desconexión entre los que tienen que poner sus normas y lo que ocurre de verdad hace que por ejemplo los más jóvenes siempre anden muy indefensos como pesan algunas imágenes algunas sensaciones como pueden pesar en la mente de un niño como pueden tararle incluso trastabillar su conocimiento romper su afecto y si esto parece que no le preocupa a nadie oiga pero a nadie nosotros vamos a hablar con científicos de momento aunque sea en un flash Manuel Martín Loeches el doctor Gaón el doctor Cabrera y también la punta de nieves partidario del crecimiento de internet internet es un reflejo del ultramaterialismo que nos separa de todo lo sagrado o no también hay algo sagrado en internet podemos acceder a la luminosidad de lo sagrado a través de internet hay muchas cuestiones para debatir escuchemos a los científicos porque nos hablan de como nuestro cerebro nuestro mecanismo interno del cerebro se ve afectado por ese mecanismo externo que es la red bueno para el cerebro yo creo que esto es impresionante el cerebro es una máquina que busca conocimiento que es lo que necesita además y internet es una fuente de conocimiento actualmente inagotable puede ocurrir la contrapartida mala de ese sentido es que al ser una red tan abierta ser una fuente de información tan abierta podría colarse información que fuera perniciosa para el cerebro es decir una mala maduración un mal crecimiento por una serie de consejos o por una serie de afirmaciones que no sean correctas quizá lo único malo es que muchas veces no nos permite concentrarnos en un tema determinado particularmente internet aunque no nos hayamos dado cuenta ha realizado algo con el cerebro que no había ocurrido hasta ahora realmente en la historia de la humanidad y es el tema de los hipervínculos eso de estar leyendo algo sobre un filósofo del siglo XVIII y acabar finalmente buscando un hotel en Miami Beach aunque pueda parecer mentira nos ocurre a diario porque de un hipervínculo vamos saltando a otro a otro a otro y no nos permite quizá eso es verdad centrarnos en un tema determinado profundizar muchas veces en él la parte oscura de internet es muy dañina es muy masiva y tiene mucha facilidad para meterse en aquellas personas que por su edad o su vulnerabilidad tengan cierta posibilidad de sufrir daño con este tipo de tecnologías que luego hablamos de páginas en internet de páginas que sean malas de niños que están viendo cosas que no deben eso es una cuestión de educación es una cuestión de preparación y es una cuestión de criterio igual que un niño no se le deja solo en un barrio de violadores por decirlo de alguna manera pues tampoco se le deja solo en los suburbios de internet ni en las cloacas de internet hay que vigilarlos y hay que educarlos y también a los mayores es un reflejo de nuestra sociedad con lo bueno y lo malo y afortunadamente tenemos mucho más bueno que malo y el cerebro humano es perfectamente capaz de asimilar todo eso no solamente es eso sino que aquellos que dicen que nos estamos anquilosando no es verdad lo que estamos haciendo es desarrollándonos muchísimo más hay muchas capacidades del cerebro que se están desarrollando muchísimo más gracias a internet que el supuesto daño que están recibiendo Asentías Enrique lo que hacía nuestro compañero Nieves Asentía me parece muy interesante pero al mismo tiempo hecho de nuevo en falta a mi amigo Nieves aquí para discutir con él porque claro Asentía porque estoy de acuerdo con todo lo que dice pero le preguntaría ¿y cómo controlar lo que ven los niños? es decir hay algo claro y que cuando tú te planteabas después de ese viaje iniciático tuyo que haría falta hablar de qué significa cómo es realmente un necesario descenso a los infiernos antes de tener una iluminación y de poderla compartir con otros porque todos los que descienden a los infiernos Jesús antes de resucitar desciende a los infiernos pero antes Orfeo desciende a los infiernos y cuando sale crea los misterios Orfeo es decir inicia a otros o así Demeter por ejemplo desciende a los infiernos y cuando sale en búsqueda de su hija y cuando sale crea los misterios de Leusis es decir inicia a otros lleva a otros a la iluminación pero lo que decía lo que decías tú es está al alcance de un niño y te podría decir nuestro amigo Nieves es que un niño no va a buscar decapitaciones pero se me ocurre algo y yo miro a Santi Camacho que es quien a mí me enseñó lo poco que sé de internet porque era un monstruo ya hace hace más de 15 años ¿te acuerdas? Sí, perfectamente yo pregunto Santi y si un niño que tiene curiosidad pone perro o pone gato o gatito y pone sexo porque es algo que le suscita curiosidad ¿con qué se puede encontrar? Evidentemente se puede encontrar pues con páginas de zoofilia o sea páginas donde se viola a animales pero ya ni siquiera es Enrique hay páginas de dibujos animados con dibujos animados que entre medias de repente te ponen un vídeo que no tiene nada que ver un vídeo o de sexo o un vídeo en plenos dibujos animados que son para niños o un vídeo de una decapitación o donde se quema un gato o donde en mitad con lo cual demuestra donde están algunos para que pasen esos controles que ponen los padres para que precisamente los niños no puedan acceder a esos vídeos que no deben ver con algo tan simple como poner el nombre de un animalito que le gusta y la palabra sexo porque es algo que obviamente a los niños les suscita curiosidad y encima con todo el bombardeo que hay es normal que quieran saber algo vamos a hacer una cosa importante porque en la SER todos sabéis que la información es lo primero en un flash informativo acaba de ocurrir una noticia de alcance nuestro compañero José Luis García Íñigue buenas noches compañero buenas noches Iker pues tenemos algo que es importante que sepa toda la audiencia ahora mismo si es una buena noticia el periodista del mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova secuestrados hace seis meses en Siria han sido puestos en libertad lo ha contado el diario El Mundo con cuya redacción el propio Espinosa se ponía en contacto ayer siguiendo el caso ha estado Gervasio Sánchez buenas noches Gervasio hola buenas noches de Kabul ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien cuéntanos ¿qué es lo que te cuenta la familia? ¿qué es lo que te han trasladado? bueno Javier y Ricardo la motivaron a Turquía ayer por la noche y bueno se encuentran en un buen estado muy cansados evidentemente he podido hablar también hace un momento prácticamente media hora con Antonio Espinosa el padre de Javier de María Luisa su madre y nada más estaba resultante muy cansado porque ya son altas horas de la madrugada y todas las personas ya más bienes como ellos pues están en la cama pero están muy contentos incluso me acaban de hacer algún comentario en plan en clave de broma Javier que dice a dormir pues se estaba afeitando a las dos de la mañana a las una de la mañana en Turquía bueno y de alguna forma yo creo que es la mejor noticia que voy a montar una gran noticia una noticia para cualquiera cualquiera que tenga una mínima sensibilidad que se ponga fin a más de seis meses de una pesadilla que ha hecho mucho daño evidentemente a los secuestrados a los secuestrados pero también a sus familias se han venido a vivir todo esto en una situación de muchas veces de silencio de confusión de digamos de formaciones sin confirmar pues es el mejor momento que se puede vivir y ahora hay que aprovecharlo gracias Gervasio pues esa es la última hora Iker liberados Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova a las cuatro ampliamos esta información que maravilla José Luis interrumpir el programa para una buena noticia ¿verdad? desde luego a ver si pasa muchas más veces compañero a ver si pasa más veces gracias la noticia desde Cabul en tiempo real con un gran periodista como Gervasio Sánchez y bueno con unos compañeros todos los periodistas tenemos que sentirnos contentos un secuestro tremendo también hay la luz y la sombra mira que estamos hablando de luces y sombras y estamos viviéndolo pues también en tiempo real así que nuestro abrazo grandísimo para la familia para todos los compañeros de la relación del mundo y para todos los periodistas que en el fondo siempre es un somos es un colectivo también amenazado queremos contar la verdad como esta noche Enrique está hablando de algo que es profundo fijaos y abrimos el debate y queremos vuestra participación milenio3connumero arroba cadenaser.com y en la nave del misterio en facebook y en redes sociales a mi fijaos bueno hablemos de como moldea nuestro cerebro nuestro cerebro pasa según los especialistas por épocas en las cuales es especialmente plástico y parece que todos los grandes especialistas hablan de la infancia como algo fundamental gracias a Pérez Campos Javier yo a veces accedo a algunos libros porque desde chico me ha recomendado alguna cosa que me ha maravillado el héroe de las mil caras de Campbell y lo venía comentando con Carmen yo de paseo por la gran vía hacia la radio Campbell decía que las luces y las sombras de la infancia van a proyectar toda nuestra vida se van a aparecer en el sueño cuando no queremos verlas porque aparecen de una forma u otra las luces y sombras de nuestra infancia van a seguir guiando y antes teníamos una forma de interpretar todo eso el mito lo sagrado ahora hemos perdido toda esa conexión la infancia es importante la infancia hay que protegerla es mucho más importante de lo que muchos padres piensan no se puede dejar uno viendo pero el niño tiene curiosidad el joven todos hemos sido ¿no? tenemos curiosidad queremos saber ¿sería impensable Enrique, Santi, Clara, Javier, Carmen ¿sería impensable en otros tiempos tener con un clic en tu casa la información que hay la posibilidad ojo de vagar por ella cada vez es lo peor porque la curiosidad te obliga a mirar a veces yo guardaba la esperanza en este caso concreto de que la repulsa es lo que te hace tomar posición precisamente pero no si en todos los casos frases como las de José Manuel Nieves que son las de muchas personas que saben de internet o cargos no hay que dejar a los niños pero ¿cómo no dejas a los niños si vivimos en libertad? hay que hacer algo más quizá da igual pero si es que no además lo van a ver o en casa de sus amiguitos o el hermano mayor de su amiguito o se van a ir a un cibercafé o en el mismo colegio en los ordenadores que tienen es que está al alcance de los niños y si lo quieren ver lo van a ver o por accidente que es más terrible o por accidente si no lo quieren ver pero de todas formas a mí me pasó por ejemplo por accidente no tengo ningún interés en eso pum caes ahí y dices no me lo puedo creer bueno pero estabas viendo unas imágenes donde una niña se está una noticia que se ve en todos los portales digamos de prensa el problema es que no solamente está en internet sino que además las televisiones somos culpables de esos vídeos mostrarlos encima por si alguien no se ha enterado en televisión para que ya se entere todo el mundo porque también el nivel de lo que es objetivo esto es muy curioso de lo que se puede mostrar que antes sería impensable poco a poco se va rebasando porque ese nivel de insensibilidad lo que hace 20 años era impublicable o inimitible ahora ya es pues como digo se nos ha encallecido del alma colectiva a todos normal si es que es la forma de llevarnos al futuro que algunos desean es ese la desensibilización sistemática a todos los niveles para que ya nos dé lo mismo en el sentido de la sensibilidad dos que doscientos que veinte mil o sea hay un objetivo a la izquierda yo no tengo ninguna duda de ningún tipo no hay uno hay varios porque vamos a ver esto es una parte también de las jugadas que se juegan en el ajedrez planetario vamos a ver el que haya no solamente eso que tú has dicho sino todo tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de órganos o aún más errores en internet es al igual que la violación de los derechos de autor constante tiene varios objetivos por ejemplo la violación de los derechos de autor es hacer un trabajo sucio para el sistema y es gracias a internet se ha hundido la industria editorial es decir y en eso son responsables los gobiernos que no han ayudado a la edición de libros a ponerlos al alcance de la gente pero también la industria cinematográfica se hunde se hunde la libertad solo los grandes grupos solo los gigantes pueden editar lo que ellos seleccionan pero además todo esto nos está conduciendo aquí a acabar con internet y con la libertad en internet van a controlar el fin de internet tal como lo conocemos es solo cuestión pregunto Santi ¿de cuánto? ¿de meses? ¿de pocos años? no, no, no te creas yo personalmente creo que que la anarquía de internet es algo que va a ser prácticamente imposible de atajar yo creo que es poner puertas al campo efectivamente no se han puesto desde el principio las normas legales que se tenían que haber puesto y ahora ya es que no hay quien lo pague no, es que además hay una historia vamos a ver por poner un caso tú puedes decir que en tu país sea ilegal mostrar vídeos explícitos de decapitaciones a lo mejor resulta que en algún país islámico no solamente es legal sino que es ejemplarizante y se enseña en la televisión y lo ponen en sus páginas web oficiales hemos decapitado a tantas personas o lapidado a tal señora eso podía ser pero curiosamente la mayoría de lo que llamaríamos vídeos gore ese mito del snuf o del snuf de hace 30 años que todos pensábamos ya se ha superado con creces con un clic lo tienes pero la mayoría son países muy parecidos al nuestro a lo que me llevo es que dado que internet por su propia esencia es global con que en un solo territorio esté permitido albergar los servidores que permitan determinado contenido por muy ilegal que sea en otros países pues eso va a llegar hasta tu casa quieras o no quieras de hecho vamos a ver si todos los días estamos viendo operaciones de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del estado grandes redadas contra poseedores de pornografía infantil esa pornografía infantil evidentemente está albergada en algún sitio llega por no llega por ciencia infusa a esos ordenadores está albergada en servidores de países donde no se han suscrito los tratados internacionales sobre ese tema y por tanto pues es perfectamente legal y no puedes hacer nada por cerrar esos servidores ahora seguimos con el debate pero y eso aunque sea muy breve por favor porque es sorprendente que hay unas llaves de la red yo eso no lo sabía y es alucinante dices vale pero donde se alberga eso como se pone eso en marcha hay unas llaves y unos amos de la red la gente piensa que todo es libertad bueno todo no en realidad internet entre comillas estaría controlado por 14 personas 14 personas que fueron elegidas en su día y que tienen 7 llaves cada uno de ellos tiene una llave hay dos juegos de llaves iguales una en la costa este de los Estados Unidos y otra en la costa oeste y cada 3 meses se celebra bajo unas medidas de seguridad absolutamente estrictas desde guardias armados hasta cosas que parecen de ciencia ficción lo que se llama la ceremonia de la llave 7 de esas personas acuden a una caja de seguridad un auténtico búnker blindado donde acceden a una caja de seguridad con sus llaves en esa caja de seguridad está la clave criptográfica de los servidores DNS los servidores que asignan los nombres de los dominios básicamente los que convierten las letras que ponemos el www.kerjimenez.com en una dirección IP que son más que números pues eso hay un sitio donde se tiene que traducir y eso tiene una clave criptográfica que se cambia cada 3 meses pues esas personas realmente tienen la llave de internet sin esa clave criptográfica sin cambiarla porque lógicamente piratear los servidores DNS sería el crimen del siglo y sin y sin el poder que tienen con esa clave pues prácticamente no se podría hacer nada esa ceremonia es posiblemente el acto litúrgico más importante de ese nuevo mundo que es internet clara lleva mucho tiempo con muchas cosas pero luego te replico Santi bueno no si queréis por seguir con el luego hay mucho que replicarle yo es que bueno yo la impresión que tengo con el tema de internet es que en realidad no es más que un reflejo del ser humano con sus independientemente de esto que ha comentado Santi de que haya grupos de poder detrás que haya sombras oscuras pero son personas a fin de cuentas y en la red hay de todo es un reflejo del ser humano el ser humano todos tenemos partes luminosas y en algún momento de nuestra vida caemos en alguna parte oscura porque no somos perfectos entonces la red es un reflejo es curioso como decía Santi sobre todo el tema de la pornografía infantil sobre que haya lugares donde por ejemplo una decapitación pues pueda ser incluso ejemplarizante y se pueda mostrar para que aprendan porque en el ser humano o sea en lo que es la vida real no virtual también hay esa especie de doble moral esa especie de hipocresía es decir hay lugares yo recuerdo haber visitado Tailandia y en su momento me sorprendió muchísimo la edad de las prostitutas porque eran simplemente y llanamente niñas que eran vendidas por sus propios padres porque no tenían para comer vendían a sus hijas y bueno pues las tenían drogadas ejerciendo la prostitución en Bangkok por ejemplo y curiosamente dices bueno vamos a ver y quien acude a esto se supone que en occidente la prostitución infantil es un delito es una aberración una violación de los derechos humanos todo lo que queramos decir pero ojo que es que ahí en Tailandia como eso está permitido el occidental que llega allí de repente todo lo que estaba en su tierra mal visto ahí está bien visto y como está bien visto lo practico y curiosamente quienes iban con esas niñas eran los extranjeros occidentales que acudían allí pero qué tipo de extranjeros Clara los enfermos occidentales sí pero no tanto el volumen incluido gente millonaria incluidos militares de alto rango pero en el fondo es enfermos es practicar la pedofilia pero enfermos algunos de los cuales son los que dirigen y modelan nuestra sociedad porque nuestra sociedad está dirigida en parte por modelos monológicos pero Enrique si lo hacen allí al final acabarán cayendo haciéndolo aquí o en el país en el que ellos vivan porque son viciosos de los niños pero cuando se llega a un nivel cuando se llega a un nivel es todavía más fácil porque siempre tendrás dinero para pagar a la persona que te facilite en tu propio país a esa niña y hablo de eso pero hablo de otro ejemplo lo de que Arabia Saudí y países árabes las niñas las niñas yemeníes que hemos visto todos estos días lo hemos visto en los informativos como se quiere legalizar el matrimonio con niñas sí pero pero niñas pero haces el matrimonio por un día violas a la niña y luego ya se acaba lo sabéis que existe así pero yo creo yo creo sinceramente que lo del reflejo del ser humano no lo sé pero desde luego nunca el ser humano había accedido entonces de forma tan gráfica y tan directa a lo que era el ser humano porque no había un espejo que se lo mostrara claro pues ese espejo es tremendo también tiene su lado bueno eso quiero decirlo y lo comentaremos pero yo no estoy no sé si muy de acuerdo con lo de cada país porque al final por lo que yo he visto la sensación es que es una corriente muy profunda que toca todos los países que países muy cercanos es decir el mal como que no tiene mucha frontera hablando del mal y que se manifiesta la cuestión la pregunta yo creo que es clave es si aquí había algún tipo de plan por ejemplo decía Enrique que para él había un tipo de plan lo que es internet lo sabemos el reflejo lo sabemos que nunca nos hemos enfrentado a algo parecido y que las secuelas positivas o negativas se estudiarán dentro de 50 años para saber lo que está pasando pero la pregunta es como habían otras cosas ¿hay aquí un plan? ¿o realmente es una libertad una entidad propia que va variando virtualmente ¿no? como un organismo vivo ¿o había un plan perfecto en esos años en que se empezó a diseñar esto sabiendo que la insensibilización la afectividad entre la gente el gregarismo todo iba a ser perfectamente controlado ¿el gran hermano de Orwell se diseñó en algún momento? es que como conspiranoico hablan la letra es decir conspiranoico antes de que yo mismo lanzase esa palabra ese término yo siempre he sospechado y cada vez más lo siento y no de la manera que mucha gente lo sospecha en internet que hay diferentes planes no uno solo diferentes grupos que compiten por conducirnos hacia un nuevo orden mundial es decir el futuro necesario de la evolución en el planeta para mí conducía por algo parecido a internet y conduce por algo parecido a una unidad planetaria pero ¿qué ocurre? esa unidad planetaria podría alcanzarse por una evolución positiva humana hay grandes místicos como sería Aurobindo que concibieron que es un místico que concibieron que el planeta tenía que irse uniendo y de hecho hubo planes de crear cosas como Estados Unidos de Norteamérica fue creado por iniciados hubo también el plan de crear unos Estados Unidos de Asia que fracasó y que se puso en manos de un iniciado que se llamaba Redich digamos maestro gurú del presidente Roosevelt y del presidente Ballas hubo el plan por parte de los iniciados de crear una unión europea que fue pervertido como todos los anteriores todos se pervertieron como toda revolución bien de esa manera yo estoy convencido de que nos van a conducir a un orden mundial diabólico porque no olvidemos la palabra demon esteus inversus es decir el demonio es Dios invertido internet tal como está es lo opuesto al nuevo reino del espíritu y que ocurre que si hay ese plan de un nuevo orden mundial si ese nuevo orden mundial después por ejemplo de una gran guerra de una gran conflagración que resulte terrible para la humanidad digan la única posibilidad de evitar una destrucción es hacer unas nuevas Naciones Unidas algo con un gobierno de los sabios por ejemplo y en ese caso si se podrá considerar terrorista a cualquiera que actúe como esa gente sin someterse al control de los sabios es decir yo creo que lo lógico es que haya un control futuro de internet y creo que poco valdrán esos individuos porque o se someten al nuevo poder o son sometidos pues fíjate mira que discrepamos pocas veces pues esta es una de ellas yo creo que honradamente para un plan diabólico internet cuanto más salvaje y más libre mucho mejor por una razón muy sencilla porque a día de hoy internet internet y los que se alimentan de internet desde el poder lo único que quieren son dos cosas conocernos para manipularnos es decir la capacidad que tiene ahora mismo mucho se ha hablado de estas historias de Snowden del Big Data etc etc lo importante del Big Data no es que sepan si tú tienes un amante o una cuenta en Suiza o eres homosexual de forma encubierta eso a fin de cuentas les da igual perseguir a un terrorista en concreto también les da igual lo que quieren saber es cómo es la gente qué quiere qué motivaciones qué ideologías encontrar las fisuras darle a la gente lo que quiere especialmente lo más bajo distraerla adormecerla tranquilizarla llevarla poco a poco a un estado de control sin saber que son controlados mira yo siempre pero eso no es zombie mira hay dos las dos grandes distopías me acabas de contar la historia de los zombies de Haití con los bocor claro las dos grandes novelas distópicas que son 1984 y Un mundo feliz la gente le da mucho miedo 1984 pero ni es la que da más miedo ni es la que va a pasar la que va a pasar es un mundo feliz un mundo feliz en el que toda la población es completamente esclava del sistema y nadie absolutamente nadie lo sospecha porque son felices porque el sistema les da exactamente lo que quieren curiosamente tú sabes muy bien Santi que los autores de esas dos distopías es decir lo opuesto a la utopía que eran Aldous Huxley y George Orwell tú sabes que eran muy amigos y que formaban parte de toda una rama muy importante de la gran conspiración esa gran conspiración no es cosa de cuatro pilados en internet no ha sido descrita por un catedrático que entre otros tuvo como alumno predilecto era el tutor de Clinton y que en ese libro suyo es que no me acuerdo ahora tú sabrás el nombre el nombre del autor pero bueno es un libro fantástico que lo encuentras lo puedes descargar gratis de internet tremendo es todo un tratado se llama Hope Tragedy Tragedia y a Esperanza y te cuenta algo que a mí me ha fascinado siempre antes de leer ese libro que era la historia de una conspiración que en teoría empezó para el bien por parte de gente aficionada los primeros parasecólogos de gente que es decir la gente que formaba parte del movimiento espiritista y de la sociedad de investigaciones psíquicas de Londres que crearon la socialdemocracia el socialismo fabiano que propulsaron la teosofía es decir Annie Besant era uno de los miembros de ese grupo ese grupo va evolucionando la mesa redonda la round table con el gran Steve que muere en el Titanic que es el hombre que sueña y que anuncia por triplicado el accidente del Titanic donde él va a morir y el gran financiero de todo eso que era Rhodes el creador de Rhodes y a lo que ahora se llama Zimbabue bien de eso derivan un grupo que el tutor es Herbert George Wells el autor de la guerra de los mundos y los dos grandes discípulos de Wells son Orwell y Hustley ¿por qué? porque lo describe ya el tutor Wells en un libro que se llama la conspiración abierta ahí describe claramente como hay una conspiración para cambiar el mundo en principio con supuestos propósitos positivos pero los dos pupilos saben son conscientes de que lo que van es hacia un fascio-stalinismo absoluto ¿qué dice nuestro público que es muy sabio escuchando estas bombas sobre internet? 20 años de uso de los primeros servidores en España muchos términos harían falta unos cuantos programas para saber cómo está cambiándonos internet y como está pasando ahora no somos conscientes no podemos ser conscientes pero ¿qué frases? ¿qué palabra nos deja nuestro público? pues nos dejan algunas que de verdad a mí me han sorprendido muchísimo Magdalena Torre nos escribió un mail desde San Feliu de Llobregat y nos contaba que a su madre pues la arrolló un tren ella iba empujando su silla de ruedas cuando la silla quedó atrapada entre las maderas defectuosas del paso como un milagro dice que ella se salvó sin un rasguño físico quiero decir y se enteró que había fotos donde había gente que afirmó haber visto cómo yo empujé a mi madre que pasamos por un sitio diferente y que lo tenían filmado y más horrores ella fue a los Mossos de Escuadra pudo denunciar pero no puso no pudo poner la denuncia porque los Mossos le dijeron que esas fotografías y esos vídeos eran anónimos y que además no la amenazaban ni cosas por el estilo dicen que nunca lo podría olvidar ni se sintió más impotente o sea que las personas habían filmado todo el accidente es que muchas filmaciones de accidentes yo tengo que decir esto a mí una de las cosas que me impresionó pero luego lo debatimos pero por lo que significa y hablo de España no hablo de lugares lejanos ni accidentes atropellos cuestiones donde uno se rompe la cabeza o le rompen la cabeza y gente grabando eso es gente grabando y riéndose yo lo he visto y diciendo lo tengo grabado lo tengo grabado o sea la idiotización y nadie ayudaba y nadie ayudaba la zombificación el tomarse la tragedia como un pasatiempo y sobre todo la falta de afectividad el corte de ese cerebro con lo que es afectividad y muchos ejemplos entonces tú dices ya no es que ocurra una cuestión maligna sino que en vez de ayudar o en vez de coger tu móvil para llamar a la policía te dedicas a grabar pero tampoco para denunciar sino para colgarlo y ver si tienes visitas y eso pasa no en lugares muy lejanos y yo creo que en este tipo de cosas las autoridades los que legislan la generación que ahora gobierna es que no tienen ni idea y les oyes hablar y no tienen ningún tipo de contacto con lo que está pasando es decir la velocidad de la red para lo bueno y para lo malo les ha superado por completo no hay más que oír discursos para decir no tienen ni idea pero no sabes ni de qué estás hablando pero fíjate tú lo que hablabas de que esos vídeos la gente sube esos vídeos se ríe de una tragedia que está ocurriendo delante de ellos no solo no intentan poner un remedio sino que lo graban lo suben a internet la sensación es que esto es la pescadilla que se muerde la cola es decir antes pues probablemente ante una escena como aquella habría testigos que adoptaran esa actitud lo que ocurre es que ahora esa persona puede grabarlo puede colgarlo en internet e internet lo que ha favorecido para bien y para mal es el contacto rápido directo e inmediato con gente de nuestras mismas afinidades es decir uno puede pues entrar en foros donde puede debatir de mil y una historias y entre esas pues están estos sitios donde uno entra accede y bueno pues pueden juntarse grupos de gente con estas inquietudes absurdas ¿no? pero por ejemplo el mandarse vídeos de este tipo de contenido ya no pertenece solo al ámbito de criptogrupos marginales sino que mandarse vídeos en el trabajo y de cachondeo y miren lo que me ha llegado y que los vídeos que desean como le cortan la mano a un niño lo que estoy diciendo y que las personas tomándose el cigarrito o haciendo tiempo en la oficina lo comenten riéndose no se dan cuenta el nivel a donde estamos llegando tampoco todo es malo también hay vídeos en los que se ha podido denunciar a la gente que estaba cometiendo un delito precisamente porque lo han grabado pero muchos lo increíble es que no pasa nada y siguen ahí que es lo asombroso vídeos de todo el mundo es que por muy triste que sea y por mucho que no lo queramos ver todos vivimos en el mismo planeta pero no no todos somos iguales mira uno viendo Youtube lo más lo más inocente del mundo puede encontrarse una colección de perfectos imbéciles haciendo las estupideces contra la seguridad propia o ajena más inenarrables algunos de ellos han sido detenidos por hacerlas sobre todo las que dan al volante de esos nos llegan algún mensaje que nos comenta precisamente eso pero que demuestra que te lo cuentan pero esto te lo cuentan hace 20 años no es que había un tío que hacía esto con el coche y otro que hacía esto leyendo urbano y dices venga ya hombre hasta que lo ves es decir el problema creo que es hasta instructivo saber que efectivamente semejantes individuos existen y yo creo efectivamente que el que omite auxilio a una persona que lo necesita y se dedica a ser espectador en este caso espectador y cámara hubiese sido espectador exactamente igual con las manos en los bolsillos sin internet el problema es lo que dice Clara que esto es un reflejo tan crudo y desagradable de la verdadera naturaleza humana no de todos los humanos y probablemente no de la mayoría exactamente y ahora vamos a hablar de eso y no de la mayoría pero hay una inmensa mayoría que es tira para donde pues para donde dicen más o menos hay gente veleta en la vida es decir gente que se deja influir y que no tiene parece tener un criterio propio y va un poco según lo que le van diciendo a los demás y eso mismo también es dar bandazos también se ve mucho en la red según en la red es que todos nos dejamos influir y la inmensa mayoría de la gente lamentablemente sobre todo la gente joven que no tiene criterio no no y la gente mayor también la gente mayor también yo creo que también en problemas a mí me parecen los niños nunca no yo me refiero a los niños en que eso les llega porque es que ahora ya te llega te llega al móvil aunque tú no te conectes precisamente de esa juventud y de esa esperanza con otro tono con Diego Marañón que ha trabajado mucho en institutos y a mí por ejemplo me dio una luz de esperanza en mitad de mi declive fue precisamente Diego Marañón el que me dio un poco de luz de esperanza y ahora quiero que nos recuerde esa experiencia por si le sirve a alguien rápidamente más clases Los Quiños Azcara te dice en mi época el señor desconocido que te invitaba a un caramelo y te subía al coche estaba limitado hoy hay millones en internet Carlos Solorio la gente ya era así antes de internet internet solo lo ha dejado ver a todos Efraín Valverde nos comentaba lo que decía Santi a veces la gente se juega a la vida para colgarlo en Youtube sin ir más lejos hace poco un joven se grabó conduciendo en el asiento del copiloto le tenía en mente precisamente este agarrando con una mano el volante y la policía anda detrás de él Francisco Javier Almenar dice internet tiene los días contados pronto se pagará por todo internet está condenada a ser una intranet donde verán lo que queramos ver y hacer lo que nos dejen hacer Daniel Baleán dice ya no se bautiza a los niños ahora les abren una página de Facebook y listo que dirán cuando sean mayores y sepan que toda su infancia está en la red a mí no me gustaría eso es muy interesante y no me meto ahí con las religiones pero es el ejemplo perfecto de una sociedad que ha despreciado lo sagrado y el rito de iniciación como es el bautismo por cierto y cualquier otro rito de bautismo no hablo solo de la religión católica y sobre todo la protección de menores que es lo más importante ya ni la religión ni el bautismo ni nada la protección de esos menores pero es que el ejemplo de sustituir el bautismo con lo que significa el bautismo de cualquier religión o rito similar me refiero es un rito iniciático exacto el rito iniciático se ha convertido en la tontería para decorar y así nos va y espérate que también existe el tema de cuando tú falleces y tú tienes tus redes sociales tú tienes tu facebook tú tienes tu twitter etcétera sigue abierto sigue abierto necesitas hacer un testamento digital donde quede especificado eso es muy complicado y toda esa información queda ahí y a lo mejor tú has tenido un accidente y dos horas antes has escrito un tweet que yo he visto casos de algún periodista que tuvo un accidente con una moto y dos tweets antes se había quedado tirado en la carretera de no sé dónde se ve la moto ahí en una foto pues que dices aparte un poco como esa sincronicidad pero que no es bueno para la familia estar viendo eso ahí de todas formas este ejemplo que me parece súper gráfico y a ver si me entendéis igual yo estoy muy tocado últimamente pero ese ejemplo de en vez de bautismo página de facebook significa la sociedad ultra hiper hedonista mecanicista más allá alejado completamente todo de cualquier fuerza por encima del ser humano más allá y que ala pues venga me parece que es la gilipollez de los padres vamos más que nada pero y que es esto que estoy diciendo no que si al niño lo pueden bautizar pero es que además lo ponen en facebook le abren una página cuando el niño no sabe decir nada o sea el niño tendrá hedonista la sociedad del escaparate total no ha ido adentro forma parte de un nuevo culto que fíjate fue denunciado hace no sé en un libro un gran experto en todo el tema informático que es si el ídolo de silicio la revolución de la informática y sus implicaciones sociales y el autor de este libro editado en una de las colecciones de máxima venta en kioscos de ciencia era responsable del centro de ciencias físicas en el departamento de estudios exteriores de la universidad de oxford ni más ni menos y habla de cómo el ordenador esto antes de que surgiera internet de este libro se estaba convirtiendo en la nueva religión el ídolo de silicio y todos como bobos ahí se hablaba también de san silcon de silcon valley mira de eso de eso había un mensaje que nos decían a ver si lo encuentro al leerlo me ha resultado muy curioso mira juancho 77 nos dice ¿no os parece sospechoso que cerebros del silicon valley envíen a sus hijos a colegios sin ordenadores? ahí lo dejo que curioso ¿no? bueno pero tampoco yo creo que es cuestión de decir que este programa está hecho para hablar de lo malo que es internet claro nos llama la atención lo sombrío una cosa el del coche ya lo han cogido y además esto mismo tener acceso directo evidentemente a la generalidad de muchos de nuestros oyentes eso no tiene precio hacer campañas para salvar vidas humanas no tiene precio conocer cosas terribles que pasan en el mundo y poder actuar no tiene precio desde luego acceder con un clic no a toda esta basura que estamos hablando sino lo más granado el pensamiento más luminoso los grandes filósofos de todos los tiempos las grandes maravillas conocimiento con un clic pues tampoco tiene precio evidentemente hay dos caras tremendas lo que pasa que lo positivo es verdad que tiene menor venta se comenta menos también debe influir en el cerebro pero lo negativo es que debe influir de una forma muy especial vamos a hacer una cosa que creo que puede ser muy interesante Diego Marañón compañero buenas noches buenas noches Iker bueno pues tú tengo que decirle lo voy a decirle en toda España cuando yo estaba en el peor momento porque yo estaba muy tocado con lo que vi de verdad yo Enrique también se lo comenté tocadísimo porque claro eso no es sobredosis que no es buena porque es lo que pasa al día siguiente te levantaste malo malo ¿verdad? sí yo me acuerdo que yo estaba durmiendo en la habitación en casa de mi madre con la niña con Alma y tú te fuiste a otra habitación precisamente porque estabas trabajando y para no molestarnos y al día siguiente estabas cambiado o sea interesante te habías sentado dormir esa noche después de lo que habías visto fatal cambiado cambiado y entonces si tú que supuestamente tienes defensas o tienes un pensamiento te cambia ¿sabéis lo que yo pensé? ¿cómo le cambia a un chico de 14 años? ¿cómo le cambia a uno de 10? ¿qué le está pasando en su mente? si a mí me puede perturbar con todo lo que yo hablo y doy la paliza y veo y miro y pregunto e intento estar informado si a mí la visión durante horas porque es verdad también te preguntan que por qué estuviste durante horas es verdad pues es un enigma ¿por qué? enganchado porque engancha porque era asombro exacto hay alguna película de estas tremendas de terror tipo sinistra algunas de estas que se ve la pantalla de ordenador que tiene algo de hipnótico y yo sabéis lo que y os lo digo os doy mi palabra ahora mismo a todos de corazón porque me sentí desangrado o sea estaba tecleando diciendo esto no puede ser o sea tengo que tener alguna pista para saber que esto que estoy viendo no es real tiene que haber algo que me saque de esta pesadilla y de verdad que yo nunca he sentido el dolor común a mí me preguntaba muchas veces Enrique es la pregunta básica oye ¿en qué lugar te lo has pasado peor? ¿qué lugar da más miedo? oiga usted miedo a esto miedo a esto porque de repente lo que yo pienso que es el averno se había concentrado claro también la visión que yo tuve es una visión concentrada que no es la realidad pero esa visión que yo tuve realmente vomitiva del ser humano de lo peor de nuestra especie una y otra vez proyectándose lo puede ver cualquier chico cualquier chica y alguien está haciendo algo claro que hay protestas contra los derechos de autor claro que hay protestas contra todo tipo de leyes todo se protesta oye Madrid está todo el día con manifestaciones no he visto ninguna sobre esto nunca a nadie no he visto a nadie que hable de esto como tú decías en tu cierre no se ve en la parte y no es asombroso hombre alucinante se mira para otro lado alucinante porque estás respondiendo ya y lo respondiste en tu cierre a esa pregunta que ha hecho Carmen y Carmen es tan consciente como yo que si tú te quedaste enganchado en todo eso es porque como bien definiste era un viaje era parte de tu viaje iniciático es decir eso está descrito en el libro en el héroe de las mil caras cuyo autor maravilloso autor es el asesor de la guerra de las galaxias que es una nueva mitología y parte de eso es necesario que el héroe descienda a los infiernos para luego poder traer un mensaje al mundo exterior sin ese descenso tuyo que fue traumático sin ninguna duda para ti y que te contaminó pero luego afortunadamente pudiste emerger de nuevo hacia la luz sin eso tú no serías capaz de transmitir tu experiencia porque tú has dicho ya más de una vez que uno solo puede comunicar lo que uno es lo que uno ha realizado bueno eso lo enseñaste tú bueno es cosa tuya eso lo enseñaste tú yo hay un momento en que de verdad en ese viaje que quizá no porque sea el mío pero puede enseñarle algo a alguien porque puede me he encontrado en las centenares de mensajes me decía Guillermo que llegan a través del Facebook de la nave del misterio con esta cuestión mucha gente que le pasó lo mismo y que sintió un poco de bálsamo a ver que alguien más le alertaba alguien más le daba este vértigo esta angustia porque no entendía que otras personas o no hicieran caso o lo comentasen ya de chanza que es tremendo y entonces yo hablé con Diego Marañones y es porque hablé con él primero porque sabe mucho también de la red y segundo porque ha trabajado con los jóvenes y fue el primero que me dio como una boca nada de aire Iker no la gente joven no es así la gente joven de los institutos no es así la gente es capaz de emocionarse con una poesía la gente siente tu misma repulsión tampoco deformemos tampoco te lleves esa imagen fue así ¿verdad Diego? así es tú me preguntabas en ese email que me mandaste que era un email pues eso como estás diciendo un email duro crudo en el momento en que tú te encontraste con eso y me preguntabas si los chavales realmente verían habitualmente esas webs y yo te dije que iba a ser sincero contigo y yo te dije que sí yo creo que sí que acceden en un porcentaje bastante importante sobre todo por la curiosidad son adolescentes estamos hablando de adolescentes son muy curiosos por naturaleza se asoman al abismo continuamente pero también te dije con esa sinceridad con esa misma sinceridad que yo que he trabajado pues en institutos soy profesor de secundaria yo sí sé que existe muchísima leyenda urbana alrededor de los chavales pero lo sé ahora lo sé ahora que he trabajado ahí yo también antes de convertirme en profesor y de serlo yo veía las cosas bastante más negras probablemente como lo ve la mayoría de la gente por lo mismo que tú dices porque lo bueno no vende siempre tenemos la noticia de la paliza siempre tenemos la noticia de la agresión al profesor pero lo demás no sale en los medios no hay interés en un grupo de 30 yo te comentaba que puede haber uno o dos que verdaderamente sí se quedan hipnotizados con ese tipo de contenidos que sí que pues se aferran a ello y les bueno te voy a decir que les gusta pero sí se sienten verdaderamente atraídos los otros 28 después de ese impacto inicial después de saciar esa curiosidad y que lo rechazan de verdad que lo rechazan frontalmente porque yo he hecho no con ese nivel pero sí que he hecho la prueba con ciertas cosas sacando ciertos temas en clase y sé lo que lo que te puedes encontrar en un aula yo soy de la opinión de algo que habéis dicho ahí esta noche que esa oscuridad que mencionas siempre ha estado ahí ¿no? y algunos neurofisiólogos leía esta semana que dicen que el cerebro humano nuestro cerebro es un órgano fallido que es que nuestra adquisición más reciente precisamente es el neocórtex ¿no? el sitio donde procesamos el lenguaje pero que debajo de todo eso actúa pues nuestro viejo cerebro de mamífero y de reptil ¿no? es decir tenemos esa pulsión continuamente latente yo te digo Iker que que además todo esto se ve agrandado y te lo digo también como docente por una sociedad que se ha que se ha lanzado a una mojigatería extrema a la hora de guiar con valentía a un niño a la hora de educarle a la hora de imponerle una ética y unas normas es decir se les ha inculcado no sé exactamente por parte de quién pero se les ha inculcado que si que si vamos a ver que si guían de alguna manera al niño le van a crear un trauma que si el niño se va a traumatizar o se va a sentir fatal tanta hipercorrección preventiva en ese sentido creo que es bastante perjudicial y voy a acabar diciendo lo mismo que te dije en ese email que sí que es cierto que hay chavales de 14 años que se emocionan con una poesía eso es cierto que hay chavales de 14 años que emprenden campañas de recogida de alimento que hay chavales de 14 años que buscan donantes de medula todo eso yo me lo he encontrado en una clase que te dan las gracias cuando haces algo por ellos y que eso es a lo que hay que agarrarse cuando uno se encuentra con toda esa porquería con la que tú te encontraste una buena lección del maestro Diego Marañón trabajando con los jóvenes y que nos da a mí me dio un impacto brutal una cosa más Diego tú sabes contarlo vamos a contárselo a Enrique a Santi a todos nuestros compañeros hablando del mundo del misterio en concreto 20 años y podemos poner una balanza de cosas buenas y cosas malas tú has hecho un análisis que puede ser curiosísimo para nuestros temas en concreto ya no hablamos del ser humano en sí sino lo que nos interesa a nosotros y qué resumen has hecho yo creo que las cosas buenas son un poco obvias porque a nivel del misterio ocurre lo mismo que ocurre a nivel general todo el mundo puede entender que internet ha favorecido el alcance global la posibilidad de llegar a todo el mundo que este programa mañana pueda ser descargado por millones de personas en todo el mundo la inmediatez en el conocimiento de un montón de casos hemos llegado a un punto en el que cualquiera puede convertirse en investigador en el buen sentido de la palabra quiero decir en alguien que por curiosidad quiera indagar en un tema profundizar de modo propio y bueno lanzarse a ese caudal de información que tiene internet además ha posibilitado y esto es algo que yo primero como oyente de Milenio 3 antes de formar parte del equipo pues tampoco soñaba en los primeros años de la red es estar en contacto directo o bastante directo con los profesionales con los que más saben de todo esto y con otros interesados eso es bastante enriquecedor luego la red es un archivo infinito de material a través de la red se recuperan documentos antiquísimos que de otra manera serían inaccesibles se convierten en una especie de almacén eterno que esto cuidado también tiene su propia contra se ha hablado creo que bastante poco del apocalipsis digital que es algo que puede llegar si nos falla la tecnología y si los los dispositivos de almacenaje fallan esto es algo bastante bastante temible ¿no? es más había alguna declaración recientísima Carmen de alguno de estos popes de internet que yo no sé por qué alertaban de eso y ha salido en todos los medios hombre hay razones para que alerten o sea la más evidente que la hemos repetido muchas veces está tan reciente como esta tarde o sea esta tarde ha habido una explosión solar con una eyección de masa coronal de categoría X es decir la máxima categoría pero no es muy elevada y además no ha sido geo efectiva pero una tormenta aún como esa que no es demasiado grave que sea geo efectiva y que nos pille la posición de la tierra desprotegida es decir los cinturones que rodean la tierra puede barrer una zona del planeta digo de esa categoría que no es muy elevada que si fuera elevadísima un gran tsunami solar podría fastidiar buena parte de todo lo que barre es decir generar un pulso electromagnético y el pulso electromagnético deja caos todos los equipos y por supuesto los servidores y aquí Enrique la vulnerabilidad de los servidores y del sistema pero también seguramente mediante internet sabes cuando hay las tormentas solares lo sabes es decir la capacidad de información increíble pero ya lo vas a saber pero Enrique ha dicho algo clave y es que podemos prepararnos y que algo que puede sonar muy loco como como hay que prepararse para eso las autoridades de muchos países incluido gente muy valiosa que forman por ejemplo el grupo GAMI español que hay una página en internet grupo de aficionados a la meteorología espacial que está formado en parte por gente de la guardia civil de la policía de protección civil que han hecho cursos internacionales y que saben que es horrible que nuestro gobierno no ha tomado ninguna medida mientras que por ejemplo que los sovietes los rusos cada vez que hay una tormenta que puede ser geofectiva que puede ser apagan las centrales nucleares y toman otros remedios aquí nada pero lo curioso es que a través de la red lo bueno de la red nos informamos de todo esto también nos podemos ir a esas páginas e informarnos un momento un momento Santi simplemente que ha dicho este pop de internet solo para saberlo porque ha salido hace dos días ni siquiera es un pop de internet Dandenet es un filósofo estadounidense dicen que una de las diez mentes pensantes más destacadas a nivel mundial Exactamente y él ha hecho unas declaraciones que la verdad han alterado a toda la red de redes dice que internet se vendrá abajo y que cuando lo haga viviremos oleadas de pánico mundial que nuestra única posibilidad es sobrevivir a las primeras 48 horas para eso hemos de construir un bote salvavidas él dice que hay que hacer como lo que se hacía antes entre amigos quedar en una especie de búnker ante lo que pueda pasar totalmente Arca de Noé con agua el mito vuelve con agua con alguna comida que sea de largo recorrido porque es que esto puede ser el apocalipsis la gente puede volverse loca y salir a la calle a eso quería ir yo precisamente hemos llegado en 20 años que no es en términos históricos nada hemos llegado a meter un elemento en nuestra civilización que si mañana lo desenchufamos es el caos nos quedamos sin dinero nos quedamos sin transporte nos quedamos sin comunicaciones nos quedamos sin nada la era de pieza podemos seguir teniendo electricidad podemos seguir teniendo todo el resto automóvil pero si tiramos del enchufe de internet se muerta la mundial vamos a hacer una cosa en solo 20 años porque no quiero que y yo lo que ya estamos dando también el eco de luz es la balanza doble hemos hablado de muchas cosas y espero que lo disfrutéis lo bueno de internet pues como este programa está siendo vivido ahora mismo en los cinco continentes como estamos influyendo no solo en España sino en todo el mundo algo que sería un sueño para cualquier periodista este grupo de amigos en una mesa tocándonos la fibra de tanta gente vamos a ver este filósofo Dan Denet no solamente dice eso yo he leído sus declaraciones y la verdad él dice que la red se va a caer que un día de estos la red se cae ¿sí o sí? dice si tuviéramos otra red humana a punto si supieras que puedes confiar en alguien en tu vecino en tu grupo de amigos porque habéis previsto la situación ¿no estarías más tranquilo? es decir él sabe que ya no se confía en el vecino que no hay grupo de amigos con el que quedar para hablar de estas cosas exactamente y lo que dice es oye hazte tu pequeño grupo para que si pasa esto entre vosotros os ayudéis vamos a hacer una cosa porque para en ese tiempo me gustaría en un flash cada uno me dijeseis lo que en este tiempo una web que si os parece que hace algo positivo por la humanidad Diego la tuya te pillo si me pillas dame 30 segundos y te lo cuento si pues mira yo he seleccionado una que quizás muy rapidito por favor pero que me gusta mucho acabar con una y decir oye la red tiene cosas maravillosas y ahí está emitiendo su luz también una de las cosas que nos permite la red es viajar a otros lugares donde no vamos a estar quizá nunca porque no tengamos posibilidades para desplazarnos y es www.earthcamp.com ahí tienen cámaras repartidas por diferentes lugares del mundo y no solamente lugares concretos sino en sitios impensables además que bonito lo hemos estado viendo juntos el ojo global para esto si ha valido para soñar con sitios que nunca vamos a pisar venga Enrique la tuya la mía muy simple hay muchas pero algo es un verdadero almacén de información muy diversa alguna muy loca y otra muy positiva pero allá cada uno es una que es biblioteca Pleiades es bueno una verdadera biblioteca brutal que habla de cualquier tema de conspiraciones de ovnis un poco archivo casi todos nuestros temas o sea hay decenas de miles de documentos y decenas de miles incluso de libros de vídeos etc muy bien organizados obviamente yo diría alguno nuestro Enrique alguno nuestro también todos están todos en concreto está fusilado el del Vaticano el del Vaticano Santi la tuya pues mira yo cuando pienso en las cosas positivas de internet lo primero que se me viene a la mente es la cantidad de gente que ha tenido ideas de inventos de empresas de películas y que nadie confiaba en ellos y que gracias a ese invento del crowdfunding pudieron encontrar a un montón de gente que dijo yo creo en ti yo pongo un dólar pongo cinco dólares pongo diez dólares para que lleves adelante tu invento y sea yo el primero en comprarlo y efectivamente muchas empresas que nadie ha dado un duro por ellas con ideas brillantes con gente emprendedora han podido salir adelante Javi tu luz en internet estamos hablando como farolillos al viento de luces en internet que también las hay hay muchas desde Iberlibro donde uno puede encontrar cualquier libro imposible ha sido maravilloso para los seguidores de las rarezas claro hasta un bueno cualquiera dentro de una de una corriente que se ha denominado portales de las buenas noticias y que serían la antítesis de los telediarios es decir efectivamente que bonito y fíjate Iker hay un chico pues creo que eso hay que potenciarlo fíjate Javi yo no sé de qué forma tenemos que dar más luz a esos portales de buenas noticias a través del poder que nosotros tenemos hay muchas hay muchas una de ellas llevada por un joven de Canadá de 12 años que cada día con su perrito cuando llega a casa del colegio dice que de 4 de la tarde a 9 de la noche trabaja en esa página web recopilando las mejores noticias noticias luminosas porque él cree que todavía queda esperanza en el ser humano con 12 años yo hay una que se llama TED.com que se dedica a subir las conferencias de los mayores pensadores a nivel mundial que bueno o sea a tener acceso y es muy buenos los temas que trata además lo puedes buscar si buscas por ejemplo por ovnis hay charlas que verdaderamente hay que escuchar sobre los ovnis Diego la tuya ¿te da tiempo? si aparte de todas las que sacamos todos los martes en cuarto milenio ya solamente por cercanía y por poner un ejemplo en la que vamos a la aplicación que vamos a sacar este martes Iker que tiene que ver con alguien cuya muerte conmemoramos hace muy poco y que es una luz para mucha gente sobre todo para la gente joven que en su época no pudo conocerla que bonito los cuadernos de Feli Rodríguez de la Fuente en internet gracias compañero un abrazo muy fuerte nosotros continuamos maestro gracias como siempre por todas las enseñanzas tan heterodoxas yo sabes con que me quedo simplemente con actividades en las que hemos participado esto igual no está bien decirlo no lo sé pero donde se pueda hasta salvar la vida de una niña de un niño enfermedades y que los padres no tienen posibilidades y la solidaridad de la gente es maravillosa y actúa de forma precisa y eso lo hemos podido ver maestro como siempre te agradecemos mucho la visita a este lugar tan especial y por difundir tanta luz en mitad de la tiniebla gracias me permites un punto de cierre resulta que hace casi un siglo Paul Valery profetizó que un día la información fluiría en las casas como el agua o la electricidad a través de un conducto y esa profecía se ha cumplido ese conducto es internet sigamos despertando maestro gracias